bueno saludos a todos gracias por estar siempre pendiente y de mis vídeos y venimos ahorita llegando aquí a la plaza vamos a ver qué nos encontramos ahora este día día viernes vamos a ver gracias a todos los que están siempre pendientes miren qué bonito se mira al cielo vamos a ir a ver que ya está tocando el combo libertad y 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